¡Muy buenas noches a toda esta gente de Oaxaca, está presente así! Muy buenas noches esta noche, la noche consciente, rebelde es aquí Pero que suena esta noche vamos a ver vos Que suena va, que suena espectacular Pero que dice que es el manjón, rock, pop, muy buenas noches ¡Muy buenas noches a toda esta noche! ¡Muy buenas noches a toda esta noche! ¡Muy buenas noches a toda esta noche! Oye, ¿qué pasó? Me parece que todos son del Distrito Federal ¡Yo aquí! ¡Estamos jugando del hogar! Yo me pregunto, ¿dónde se encuentra, dónde se encuentra la gente de Oaxaca? ¡Oaxaca! ¡Muy buenas noches a toda esta noche! ¡Muy buenas noches a toda esta noche! Y empezando a entender que tuyo no te deja ser la que me ame, la que me quiera, la que por mí toda su vida entera me diga. Y escuchar, y escuchar, el reloj pasando las horas, destrozando el tiempo así, y cada noche que pasa me devora, y cada minuto aquí, estando lejos de ti. Buscando yo mi sombra, buscándote, estando en el camino, si destino vivo, buscando yo mi sombra, buscándote, high and boy. Como quisieras volver a buscar, mirarte mis noches como esa, como quisieras decirte amor, y donde te siento feliz, me gustando contigo. Como quisieras ver mis angustias, mirarte estas ganas y angustias, como quisieras decirte que pasan los años de mi vida buscándote. Buscándote, high and boy. Buscándote. Deja pasar toda la noche sin los días, pensando en la alegría que provocas, cuando el gemio pasó, cuando el gemio pasó. Y tu si nunca has volcado atrás, sin darte el lujo.